Pero mira, el ser te reaccionó, parece una foca Su boca es el te reaccionó, parece una foca Y no para ir, no para de bailar Pero mira, el ser te reaccionó, parece una foca Su escala es el móvil, recibe el roca Y no para ir, no para de bailar ¡Salud! ¡Eh! ¡Eh! No es con una hora que ya supoCHAS No es con una hora que ya supoCHAS No es con una hora que ya supoCHAS Caballeras y la gloria Caballeras Caballeras y la gloria Campe Busca la verancia en la soproca Buscando el ligador Buscando el aliento Buscando el aliento Buscando el aliento Buscando el aliento Y pero un vino He sensabistado Son un laberinto Se mueven a la cerca Y pido un parabieno para bailar Y pero un vino Eres el que nacido no me desiloto, sobre esta vez el que se mueve y se me toca, y no para ir, no para ir, no para ir, no para ir. Seguimos en un momento, no se edifica y baja, calcón de compadre, sin ganas. No es ascierto, que al pan no paren, no. No estamos mirando, que yo no sé de ti, que yo no me siento, 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 ¡Gracias! 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 La cara es sucia, es mejor Así te prefiero, mi amor Así te prefiero, mi amor Así te prefiero, mi amor Así te prefiero Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. 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 para la Cuba, para la Cuba, para la Cuba. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!